En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades, pero también sabemos que cada día se disfruta mejor entre amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos entre amigos. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Yo soy tu amigo Armando, estoy aquí con mi amiga Moni y estamos Entre Amigos. Vamos ahora en este precioso miércoles con el Consejo Saludable, tratando de asegurarnos que nuestros padres tengan una rutina de ejercicio, Armando. Claro que sí, es muy importante. Y bueno, vamos a compartir con ustedes unos puntos que pueden ayudarte a ti y a tus padres para que ellos empiecen esa rutina que va a ser buena para su salud. Sabes que no todos estamos acostumbrados a hacer ejercicio, Armando. Me da risa que cuando mis padres dicen, ¿a dónde vas? Al gimnasio. Y se empiezan a reír como que mejor ve a lavar trastos, ve a trapear, ve a hacer algo. Para ellos no hay sentido porque uno va al gimnasio a hacer ejercicio. Para ellos piensan, si vas a hacer algo, lo puedes hacer en casa, limpiando, lavando, planchando. I don't know. ¿Cierto o no es cierto? Ve a hacer la yarda, ahí está tu ejercicio. Lavar el carro. Lavar el carro. Ahí está el ejercicio. Así que vamos a ayudarle. Tal vez tú no puedas llevar a tu mamá, a tu papá, al gimnasio, porque ellos no van a ir, no va a haber punto. Así que primeramente te vamos a dar este consejo. Empieza despacito. Cualquier rutina que quieras hacer con ellos, empieza despacio, como si vas a caminar con ellos. Diles, vamos a dar la vuelta a la cuadra y que sea solo unos 10, 15, 5 minutos, lo que sea, pero empieza despacito. Excelente consejo. Otro consejo que tenemos para ustedes, amigos, es averigua qué le gusta a tus padres. Qué es algo que les gusta, que los va a motivar a hacer ese ejercicio. Sí, a tus padres les gusta, bueno, especialmente a tu mamá. Si les gusta ir de compras, ¿sabías tú, Armando, que los malls, los shopping centers, hay veces que los abren solo para las personas de mayor edad, para que puedan caminar? No sabía eso. Los de adentro, normalmente los abren temprano. No las tiendas, no los lugares de compras, sino solo para caminar, para que ellos puedan tener un lugar para ir a hacer su ejercicio. Excelente idea. No sabía, pero ahí está, amigos. Otro consejo, amigos, y este quizás va a ser difícil, pero es bueno, es ve con ellos. Ve con ellos. No es que sea difícil, que encuentres el tiempo, tal vez, para ir, pero no solo estarás haciendo tiempo para ellos, pero mientras que tú caminas con ellos, no se hará tan difícil el trabajo, no se sentirá como ejercicio. Sí. Entonces, eso sería bonito. Así que también hay lugares que puedes ir a la piscina con ellos. Y también, fíjate, Moni, que quizás no puedas ir con tus padres a caminar con ellos, pero dales una llamada y ve con ellos por video. Ya, sí, solo te motivo a que les compres unos audífonos para que la conversación no la estén escuchando todo el vecindario. Ahí está, amigos. Empieza a motivar a tus padres a que tengan una rutina de ejercicio. El consejo saludable del día de hoy. ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. Ahora sí, hermano, vamos al verso del día. Salmos 82, verso 3. Dice, defiendan a los pobres y a los huérfanos. Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. Y ahora en inglés, Psalms 82, verse 3, says, En todo esto, no solo defendemos a los pobres y a los huérfanos, pero que se haga esa justicia a cualquier persona que esté afligida, Armando, que necesite apoyo de esta clase. Me encanta este verso, Moni, porque vemos aquí el corazón de Dios, ¿verdad? Tenemos un Dios que se preocupa por los pobres, los huérfanos, las necesidades de las personas. Dios nos ama y se preocupa por nuestras necesidades. Se preocupa por nuestras necesidades, aún de pequeños. Personas que piensan que se han olvidado, como los huérfanos. Y no es cierto, el Señor sigue recordándose de ti. Él quiere, nos ha puesto aquí a todos nosotros para que podamos ayudarlos también. Así que no estás solo, nuestro Señor está cuidando de ti. En Radio Nueva Vida, siempre podrás estar entre amigos. Ahora, Armando, vamos a pasar al grupo de Facebook entre amigos RNB, donde tenemos la respuesta a la pregunta del día de hoy. Bueno, primeramente es un acertijo, queridos amigos. Y un acertijo, pues, es una pregunta que es en forma como clave, que sería la mejor manera de explicarlo, ¿verdad, Armando? Un riddle. Yo lo conozco como un riddle. Es un riddle porque sabes inglés, pero ¿cómo le decimos a los amigos? Es una pregunta. Esta pregunta es, ¿qué soy? Un ala avanza, pero no es ave. ¿Quién no lo sabe? ¿Cuál es la respuesta? Si tú dijiste... ¿Qué? ¿Un avión? ¿La respuesta? ¿Un avión? No. Un avión, ya. Esa no es la respuesta. No es la respuesta. ¿Qué nos dice nuestra amiga Silvia, la chica de X-Mex? Ella dice, ¿será una alabanza, tal vez? Moisés Tienda ya había dicho, yo no sé. Elia Sarkano dice, yo pienso que sería el avión. Vuela y sus alas se avanzaron con el tiempo. Y aquí te dejamos con la canción volar. Oh, qué bonito. Soledad Vénegas nos dice, ¿un lanza? Bueno, saludos, amiga. También nuestra amiga Gladys Busualdo dice... Alabanza. Oh, María Brown nos dice, la respuesta está en el mismo acertijo. Es la palabra alabanza. Que tengan un buen día. Está 100% correcto. Correcto. Correctas. Fíjate que, sí, la respuesta es alabanza, pero todavía no le entiendo el acertijo. No es para que le entendieras todo lo que dice. Solo escucha. Dice, una alabanza. Pero no es nada más. Alabanza. Ahí está la palabra. Ahí está, amigos. Ya no le entiendes, ¿verdad? Una ala avanza. Ahora sí se te prendió el foco. Ya, ok. Toma un poquito de tiempo, pero llegamos a la respuesta correcta que es... Alabanza. Eso es lo que tú debes hacer en momentos que te sientes triste, que te sientes abrumado. Y también puedes hacer algo más. Eso es... Orar. Orar. Eso es alabar a Dios y orar en momentos muy difíciles. Es lo que más puedes hacer primeramente, Armando, para fortalecer tu fe. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida.